Javier Zanetti, entrenador del Deportivo Guadalajara, ha recibido hoy buenas noticias, como es el caso de la que afecta al comité de competición que ha decidido retirar la tarjeta amarilla a Roser que injustamente se le mostró en el último partido disputado en la Solana. Hubiera sido la quinta amarilla del ciclo, lo que aparejaba la suspensión por un partido, el del Tanacom, pero por suerte no perderá a su jugador. La otra buena noticia viene de la mano de Santos, que ha superado ya las molestias físicas que le han tenido apartado de las convocatorias, pero que ya ha superado y permite al entrenador convocarle ante los conquenses y poder disponer de minutos si Zanetti lo considera oportuno. Después de tres semanitas que he estado tocado con las rodillas, pues bueno, ya nos hemos recuperado y esta semana ya, si el míster lo creo oportuno, ya puedo entrar con el equipo. No sé, pero la raza que hemos tenido ha sido, la verdad, que ha sido muy buena y bueno, pues esta semanita se ha pinchado, pero como ya te digo, el equipo ha mejorado muchísimo y somos una piña, nos llevamos todos muy bien y estoy convencido de que esto se va a sacar. Nosotros no miramos eso, la clasificación, partido a partido y a por todos los partidos intentar ganarlo y ya está, el objetivo es salvarnos y ya está. Como la importancia que tiene todos los partidos, al fin y al cabo sabemos la situación que tenemos y tenemos que a por todos los partidos a sacar lo máximo punto posible y como ya te digo, salvarnos. Sí, la verdad que yo me enfrenté a ellos en la primera vuelta con el Almagro y tienen un buen equipo pero bueno, como en esta categoría todos los equipos son buenos y todos los partidos son complicados. No, la verdad que Zanetti muy bien, tiene una idea clara de juego, nosotros hemos intentado gastar lo más rápido posible a todos y la verdad que está dando buenos resultados, ¿no? Como ya te digo, llevamos una racha muy positiva, al menos el partido este de la Zolana que bueno, intentaremos olvidar los controlantes y pensar en el trancón, ¿no? Sí, la verdad que sí, Zanetti contó conmigo, Miguel también y bueno, he tenido dos lesiones pero cabeza fría y controlantes recuperarnos para poder estar controlantes. Sí, al final que hemos hecho 25 jugadores en los que estamos todos a un nivel increíble, ya te digo, ha cambiado todo, el nivel individual de cada uno, el nivel colectivo del vestuario y eso es bueno, ¿no? Para ponérselo difícil a Sergio a la hora de tomar la decisión, ¿no? Porque nos apoyan en todo momento, que sabemos que la temporada ha sido complicada para todo el mundo pero que bueno, que este momento ahora ha complicado y que tenemos que estar todo el mundo junto y unido para sacar esto, ¿no? Sí, la semana pasada ya estuve entrando aparte, esta semana empiezo con el grupo y bueno, ya te digo, lo que era oportuno el míster, pues para poder jugar.